oración a san miguel arcángel implorando su protección en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén san miguel arcángel defiéndenos en la pelea sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio reprímele dios como rendidamente te lo suplicamos y tú príncipe de la milicia celestial armado del poder divino precipita al infierno a satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo amén san miguel arcángel con tu luz ilumínanos san miguel arcángel con tus alas protégenos san miguel arcángel con tu espada defiéndenos oh gloriosísimos san miguel arcángel príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales custodio y defensor de las almas guarda de la iglesia vencedor terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales humildemente te rogamos que te diga en librarnos de todo mal a los que aquí recurrimos con confianza que tu favor nos ampare tu fortaleza nos defienda y que mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del señor y que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida especialmente en el trance de la muerte para que defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus acechanzas cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti libres de toda culpa ante la divina majestad amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén